Pues estamos aquí, estamos aquí esta noche, aquí para cocinar pasta a la carbonara. Os voy a enseñar la receta de mi pasta a la carbonara. ¡Uy, esta carbonara no lleva nata! Ya lo sé que no lleva nata, pero mi carbonara sí lleva nata. Y os voy a enseñar a hacerla y vamos, os vais a chupar los dedos y lo hacéis como la hago yo. Así que el primer paso es ponerse ropa de cocinar. Bueno, pues aquí estamos ya con el ropaje, bien vestidos para la ocasión. Os voy a enseñar cómo hacer mi carbonara, ¿vale? Porque yo puedo, porque mi carbonara es mi carbonara. Así que bueno, empecemos con ello. El primer paso, muy importante. Antes de nada, os voy a enseñar los ingredientes y los utensilios que vamos a utilizar. Bueno, yo voy a hacer una carbonara para unas 4 o 5 personas o 2 personas de buen comer, ¿vale? O yo, por ejemplo. Y voy a utilizar 1 kilo de espagueti, ¿vale? Medio kilo de bacon, medio litro de nata para cocinar, 3 huevos, la yema de 3 huevos, queso en polvo, orégano, perejil, pimienta negra, ¿vale? Mantequilla. Y necesitaremos, bueno, esto más que nada, algún recipiente para llenar con agua. Estos son los utensilios, cuchara, varilla. Un recipiente para hacer un mejunje tope de tocho. Y una sartén que sea grande para la pasta que vayamos a cocinar, que tenga la pared bastante alta para que no se nos escape nada. Y, por supuesto, la olla, ¿vale? Una ollita para cocer la pasta ahora mismo. Así que empecemos. Antes de ponernos a cocinar, por favor, seamos personas normales y lavemosnos las manos. Quitémonos la puta mierda y la roña de las manos antes de manipular alimentos. ¿Qué os parece? ¿Os parece buena idea? Pues vamos a ello. Bien. Bien, les presento aquí el grifo. El grifo. Esto. Abrimos el grifo. Cogemos detergente. ¿Eh? Y frotamos ahí, con ganas. Así, madre mía. No solamente os voy a enseñar a hacer una carbonara, sino os voy a enseñar a hacer personas en la cocina. Ahí, ahí, que salga toda la roña. Todo esto es muy importante. Esto son pasos a seguir. Si no hacéis esto, la receta luego no sale. Luego dice, ¡eh! Es que sale a mierda. Es que no lo hacéis bien. Tenéis que hacerlo bien. Ahí, ahí. Se cargan las manos. Ahí. Ahí está. Perfecto. Ahí. Así me voy. Bueno, pues procedamos al paso número 2. El paso número 2 es coger la olla. Ponemos el fuego al 9, a tope de potencia. Cogemos un recipiente. Este recipiente es de un litro, ¿vale? Tiene la capacidad para un litro. Vale, pues echamos... Más o menos la mitad del recipiente que vayáis a usar. Tened en cuenta que yo voy a cocinar un kilo de pasta. A ver, a ver, a ver. No llenéis hasta arriba. No seáis cazurros de llenar hasta arriba toda la olla de agua. Porque toda esa agua tiene que calentarse. Y la pasta no necesita tanta agua. Bueno, le hemos echado unos 3 litros de agua, más o menos. Para un kilo, en esta olla en concreto. ¿Vale? Procedamos al siguiente paso. Y es echarle sal. ¿Cuánta sal? Bastante sal. Más o menos así. Dos puñados. Otro puñado. ¿Vale? Y ya estaría. Ahora a esperar a que hierva. Bueno, pues después de un rato ya está empezando a hervir el agua. Así que habrá que añadir la pasta. Pero vamos a abrirla como auténticos chefs. Los chefs lo abren así. Y echamos la pasta. Y ahora mismo, pues la movemos. Con un palito de madera. ¡Ay! Se me ha escapado. Lo vamos adaptando, incorporando ahí al agua, poco a poco. Y ahora os explicaré algo muy importante. Que os voy a enseñar a hacer chefs de auténtica estrella Michelin. Lo vais a flipar. Vais a pasar de no haber cocinado nada en vuestra puta vida. A ser posiblemente mejor chef que vuestras abuelas. Ahí, ahí. Y ahí moviendo, ¿eh? Que no se pegue. Que esto pegado no vale un duro. ¿Vale? El fuego ahora ya lo podemos bajar. Si os gusta la pasta, como a mí, al dente, ¿vale? Esto no podéis parar de removerlo, ¿vale? Tenéis que hacer una cosa. Da igual no importa la marca de la que hayáis comprado la pasta. Haced caso al fabricante. Si el fabricante pone nueve minutos al dente o diez suave, ponedlo dos minutos menos de los que os ponga aquí. Si te pone nueve, lo haces ocho o siete. Si te pone diez, pues lo pones ocho. ¿Por qué? Porque luego esto va a ir a una sartén. Y tiene que terminar de cocinarse. Si la cocéis diez minutos y luego la vais a cocinar en una sartén con una salsa, se os va a pasar de cocción. Hacedme caso. ¿Vale? Hacedme caso que yo sé de cocina de pasta. Así que ahora mismo, pues a esperar a que se cueza durante ocho minutos. Bueno, una vez esté ya la pasta cocida, apagamos el fuego, soltamos esto y cogemos un colador muy grande y muy rosa. Al ser posible, muy rosa. Y hacemos algo siguiente. Lo ponemos encima. Montamos aquí y soltamos todo el agua sobrante. Que en este caso ha sido cero. ¿Por qué? Porque calculo al finito. No le echéis agua fría. Muchos no hacéis. No lo hagáis. Hacedme caso. No lo hagáis. No seáis del año 2000 antes de Cristo. La pasta no se le echa agua fría porque si se le echa agua fría, corta la cocción. Y nos interesa que no lo haga. No le echéis agua fría. Por favor. No le echéis agua fría. ¿No me vuelvo a decir? No le echéis agua fría. Cada vez que lo hacéis, muere un coce como yo. Al día. Siguiente paso. Esto lo podemos apartar. Ya no hace falta. Y vamos a preparar el bacon. Una cosa antes de cocinar el bacon. Cuando hagáis pasta, haced esto que os voy a hacer. Cogemos la mantequilla. Sécate. Cogemos la mantequilla. Y la propia cuchara. Y cogemos así un buen bocado. Sin miedo. Esto. No pasa nada. Así. Y lo echáis dentro. Y lo movéis. Así. También podéis utilizar aceite de oliva. Pero como a mí me gusta la grasa y las cantidades, pues me gusta utilizar mantequilla. Mantequilla o margarina o lo que os dé la gata. Esto sirve para que al día siguiente la pasta no se pegue. No está más sabrosa por echarle mantequilla ni aceite de oliva. Pero no se pega. Así al día siguiente está muy buena. Y esto se mueve. Y como está a tope de caliente la pasta, pues la mantequilla lo que viene haciendo se va fundiendo con la pasta. Y poco más. Ponemos la sartén. 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 Y temperatura. Ponemos un 8 o un 7. ¿Vale? Aceite de oliva. Y veis, ¿no? Un buen chorreón. Ahí. Qué aceite, ¿eh? No... Es caro, pero se echa. Cuando el aceite esté calentito ya, ¿vale? Vamos a proceder a echar el bacon. Podéis echarle bacon, podéis echarle champiñones, podéis echarle jamón cocido. O... Pero vamos, lo suyo, bacon. ¿Vale? Lo echamos todo. ¿Vale? Y la segunda. Esto se hace en la misma sartén donde vamos al huevo a cocinar la pasta. Así que no os preocupéis. ¿Vale? Hay que dorarla lo justo y necesario. Ahora vamos a hacer lo que a mí me gusta, que es hacer así. Madre mía, ¿eh? Madre mía. A tope. Mira cómo suena. Yo le he echado tiras de bacon. Si compráis bacon en lonchas, podéis cortarla en cachitos. No las echéis del tirón porque si no, no se va... A alguien de la comida no le va a tocar ni un solo trozo. Si veis que es demasiado, pues le echáis un poco menos. A mí es que me gusta así. Le da... El sabor de la panceta le da... De puta madre a la pasta. Bueno, pues esto, una vez terminado, lo retiramos del fuego, ¿vale? Lo apartamos. Porque vamos a proceder al paso importante. Este paso. El paso que mola. El paso que hará que vuestras carbonaras dejen de salver a puta mierda y sepan a una carbonara en condición. Vamos a ello. Lo primero, tres huevos. ¿Por qué tres huevos? Podéis hacerlo con dos, pero con tres estaba más cremoso y más bueno. Así que más es mejor, así que tres. Podéis hacerlo con dos, no lo hagáis con uno. Hay que sacar la yema y separarla de la clara. Así que hacemos así. Esto es muy fácil. Esto es de primero de cocina. ¿Vale? Es fácil. Siguiente. Ahí. 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 Esto es como el ping-pong. 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 Ahí. Se ha roto. No pasa nada. Pasa algo. Y el siguiente. Y el último. Vámonos. Vámonos. Uuuu. Buenito la cara. Esto está increíble. Mira. Habéis visto que lleva más bonita. Y ahí. Y esto. A la puta basura. Esto no lo vayáis a tirar. Con esto podéis hacer una tortilla, con salchichas, con jamón cocido. Podéis hacer algo. No lo tiréis. No desperdicemos alimentos. Ahora. Procedemos al montaje de esto. Parece que hay dos, pero hay tres. Ya lo veis. ¿Qué se hace con esto? Se coge el queso en polvo. ¿Cuánto queso en polvo? No sé. Queso. Ahora lo vais a ver. Bueno, pues cogemos queso en polvo. Y una cuchara. ¿Cuántas cucharadas de estas hay que echar? Hay que echar tres. Como esta. Más o menos. Así. Pum. Y otra. Y otra. ¿Vale? Con esto de momento va bien. Cogemos varilla en mano. Y hay que mover. Así. Se va a hacer una pasta que va a parecer un poco entre... No sé. Esto es bastante espeso. No importa. Hay que moverlo hasta que no haya grumos. No debe de haber grumos. Tenéis que tener vuestras muñecas curtidas. Si tenéis más de 15 años es probablemente que ya la tengáis curtida de vuestra adolescencia y vuestra pubertad. Así que se mueve y se venea. Así. Hasta que no haya grumos. Por cierto. El bacon es salado. No echéis sal ni nada. Porque con eso es bastante suficiente el punto de sal. Aparte la nata también es salada. Así que no os paséis con la sal. Que ya es suficiente. No hay que añadir sal en todo lo que queda de receta. Yo ya estoy viendo que necesita un poquito más de peso. Voy a echar una cucharada más. Solo una más. Así cargadita. Sin miedo. Ahí. Encerramos. Y ya está. Y seguimos moviendo. Vale. ¿Veis? Que si muevo se queda como espeso. Pero si suelto el fluido va fluyendo. Valga la redundancia. Pues esa es la textura que tiene que coger. El siguiente paso. La nata. ¿Vale? Vamos a ir añadiendola poco a poco. ¿Vale? Hacemos así un poco. ¿Vale? Y movemos. ¿Vale? Ahora esto ya empieza a coger otra textura más ligera. Digamos. Menos espesa. Y parecerán como natillas. Más o menos. Pues eso. Hay que moverlo. Ahora está como anaranjada. No se aprecia muy bien en cámara. Está como anaranjada. Seguimos añadiendo nata. Hay que echarlo entero. ¿Eh? No rayes. Y poco a poco se irá volviendo más blancuzca. Vale. Ahora. Añadimos perejil. Esto va un poco al gusto. Pero no os paséis porque tampoco. ¿Vale? Esto está bien. Podéis echarlo un poco más. Así. Y echamos pimienta negra. Un poco. No os paséis que es pimienta pero está bueno. Así. Un poquito. Y lo terminamos de mover. Bueno. Y ahora hay que añadir lo que nos vayamos a comer de pasta a la sartén con el bacon. Y luego incorporamos la salsa especial. Que vamos moviendo poco a poco. ¿Vale? Hacemos una cosa. Chorrerón así por encima. No mucho. Chorrerón un poco. ¿Vale? Y atención al siguiente paso. ¿Vale? Ahora le añadimos todo esto. Ahí. Que no quede nada, ¿eh? Que todo esto se come con cuchara. Y lo movemos rápidamente. Y una vez lista. Esto pesa un quintal. Nos servimos. ¿Vale? Si os queda un poquito espesa, no pasa nada. Podéis echarle un poquito de leche. Como medio vaso, más o menos. Así os queda un poquito más ligera si no os gusta tan espesa. A mí es que me gusta que esté creposo. Esto pesa que te flipas. Y bueno, pues ya lo tendríamos. Esto es comida, cena de gala, chaval. Coged cuchillo y tenedor y un mantel. Porque esto es cena de restaurante de 5 estrellas Michelin por lo menos. Y bueno, pues ya la tenemos lista. Entonces, pues, vamos a hacer lo que hay que hacer, ¿no? Que es cenar y comer e irnos feliz a la cama. O podemos también cenar e irnos tristes a la cama. Pero con esto, con esto te pones mucho más feliz de lo que te ibas a ir. Así que nada. Un placer. Muchas gracias a los que habéis visto el vídeo. Espero que os haya gustado. Y si queréis alguna receta, ponerla en los comentarios. Sugerencias. Escucho todas las que hagan falta. Y a lo mejor hago un postre ahí muy bueno. Un saludo.